¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio más de Axel y Dan en el lavadero, donde sacamos los trapitos al sol, sí señor. En esta ocasión, para los que están escuchando pero no viendo, podrán notar que no está Axel. De nuevo está Mariano, o sea, el editor, y vamos a hacer un video en el que él es experto y sabe más o menos de este tema. Pero antes, como ya es costumbre, ¿cómo estás? Yo estoy bastante bien, vengo de una rocha de días buenos. No sé, me lo he estado pasando bien en las ocasiones, ahora sí. Ya no me aburrí tanto. ¿Y tú? Yo bien, 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 tranquilo. Ya me tengo que inscribir a mi semestre. Poco a poco se quedan las vacaciones, pero aún así sí, también muy bien. Y ya no hay nadie más a quien preguntarme, así que... Pero ganamos ayer una partida en Fall Guys. Ah, sí, sí. Eso es otro... Ayer ganamos una partida en Fall Guys. Nunca había ganado una partida en Fall Guys, yo ya había ganado una, pero no dos, así que fue mi segunda partida. Pero me gusta, me gusta. Está bien divertido jugar ese juego. La verdad sí. Pero bueno, hoy el tema es de una serie muy famosa que, pues, se ha viralizado. Es de Amazon Prime, de la plataforma. Y, pues, no estamos hablando de otra más que de los pibes, ¿no? De The Boys, o como nos gusta decirle nosotros, los pibes. Los pibes, los chicos, los muchachos. Los muchachos. Este, y pues nada. Si no saben más o menos de qué es esta serie, es básicamente de qué pasaría si la Lía de la Justicia y los Vengadores, pues, estuvieran en un mundo más real como el nuestro. Así es. En un mundo en el que existen las redes sociales, en el que ellos son los que actúan en sus películas, en el que los cómics, pues, sí son de verdad, en el que sí existen los... Bueno, lógicamente son celebridades. Así es, son celebridades. O sea, son tratadas como celebridades, tienen sus loncheras, tienen su barrita bingo, o sea, tienen de todo. Salen en las gasolinerías. Salen en las gasolinerías, tienen bebidas energéticas. O sea, es como si Superman, uno de sus patrocinadores, fuera un gel para que se tenga un gel. A unos lentes. Si Flash tuviera una bebida energética para que corre tan rápido, o sea, hay como diferentes cosas ahí en todo eso. Pero bueno, si vivieras en este mundo de The Boys, en donde está el compuesto V, el compoundi, ¿sí te gustaría hacer un super? No, no me gustaría para nada hacer un super. Pues, es que la premisa de la serie en primer lugar es que, bueno, se llama The Boys porque es un grupo de, como se podría decir, antihéroes que tratan de quitar a los héroes de la sociedad. Porque, pues, este, lo que nos enseñan en la serie es que realmente estos héroes, pues, no son tan chidos como nos lo hacen ver. O sea, que Superman es un hijo de la chingada, en pocas palabras. Y hay una frase que dice Butcher, que es el líder del grupo de los pibes, en la tercera temporada, que dice, tener un gran poder conlleva a ser un gran hijo de puta. Es como, o sea, si se había tratado, por ejemplo, las de Marvel con el daño colateral y todo lo que pasó en Sokoya y eso. ¿Cómo se llama el teniente? ¿Ross? Ajá. O sea, les había dicho todo lo que hacían mal. Y pues sí se ve, pero se ve muy ligeramente. O sea, nada más pasa de una mamá enojada porque se le murió a su hijo. Así es. Porque se le cayó una eficiente encima. Pero pues sí hay, o sea, obviamente con un gran daño de peleas o el nivel de peleas que tienen los Vengadores, por ejemplo, o la Liga de la Justicia. Muere muchísima gente. Muere mucha gente. Mucha. Y pues no se habla tanto de eso y no se ve tan crudo y tan raro como es aquí. Aquí sí se ve como muere la gente. Sí, sí, sí. A ver, es estúpido, en pocas palabras. ¿Y qué poder te gustaría tener? Si tuvieras... Si sí tuviera un poder, que como reitero, no estaría tan chido, me gustaría ser intangible, así como lo pueden ver en esta imagen. Kitty Pryde, la de los X-Men, es intangible, o sea, puedes pasar por paredes. En pocas palabras, puedes hacerte tu cuerpo como intangible. Y que, por ejemplo, si yo te intento tocar, no te tocaría. Ok. Como si fueras un fantasma. Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta que fuera como activable y desactivable. Haz de cuenta que si alguien te intenta dar un golpe y lo desactivas, ya cuando pase la mano ahora tú lo respondes. Y así. Por ejemplo, entonces, si tú te lanzas de un edificio y lo activas... Traspasas el piso. ¿Hasta dónde llega? Pues hasta donde se pueda. O sea, ¿podría llegar ella al centro de la tierra? Ajá. Ok. Bueno, y también obviamente, pues, se te cae la ropa porque pues también dejas de interactuar como con este mundo y pues obviamente ya no tienes ropa. Pero aquí te ponen donde joder. Porque su traje está hecho especial y así. Ok. Ok. Pero sí, me gustaría ser intangible. Siento que en batalla sería un poder muy útil. Literalmente te pueden tocar. Antibalas. Antibalas, antitodo. No te tocan. Y ya. Y a ti, ¿qué poder te gustaría? Bueno, en primer lugar, sí te gustaría ser un super. A mí sí. Es que, o sea... Por ejemplo, lo que te deja ver la serie es que el grupo principal son los siete de Seven, que son los siete héroes. Es la liga de la justicia de ahí, los jugadores de ahí. Y pues básicamente son celebridades, ¿sabes? O sea, realmente sí llegan a ser celebridades. Y pues no sé, o sea, creo que si entras a los siete tienes la vida arreglada, realmente. Con todos los patrocinios en general. O sea, es una... Es realmente una buena... Es una buena vida en realidad. Bueno, a mí sí me... Y el poder que me gustaría es teletransportarme como Huey. Lo único que no me gusta de Huey es que se le quita la ropa. Lo cual tiene... Pero también tiene sentido. Tiene mucha lógica. Ajá, tiene mucha lógica. Lo único bueno es que cada que se teletransporta al otro lugar llega sin ropa. Y también si se le transporta con otra persona, la jala sin ropa. Porque la ropa se queda en el lugar. Lo cual tiene mucha lógica en realidad. Y por ejemplo, el de los X-Men que me gusta mucho, Night Crowder, pues no se le quita la ropa. Pero es azul. Pero es azul. O sea, cualquiera de teletransportarte normalmente no tiene desventajas, pero pues sí. Bueno, lo que yo vi en un anime, que también hay un brother que tiene el de intangibilidad. Para que no se le vaya su ropa es que hicieron un traje basado en su ADN para que también se vaya con él. Entonces eso también se podría aplicar con Huey. Pues supongo que sí, pero por ejemplo, creo que eso ya lo hubieran hecho con Translucid. ¿Sabes? Ajá, pues de hecho es más o menos lo que hicieron con Translucid. Su traje estaba hecho como de lo mismo que él. ¿No se tenía que quitar toda la ropa? Porque te acuerdas cuando va con Jimmy Fallon en la temporada 1. Ajá. Jimmy Fallon en la temporada 1 lleva su traje. Ajá. Y le enseña que se le empieza a desaparecer la mano, pero no en el resto de la mano. Por eso en la foto de Seven está así. Pero sí aparece con el traje. Ah, bueno, sí, sí, sí. Por eso dicen que cuando lo mandan a misiones lo mandan desnudo. Sí, sí, sí. Porque de hecho cuando va a ver a Huey para matarlo... Está desnudo. Está desnudo. Y entonces tendría que usar su traje. O sea, su traje no sirve. Sí, es cierto. Hay dos personajes que se desnudan en boys para usar sus poderes. Exactamente. El clan militarista tiene que quitar toda la ropa, lo cual es sumamente pervertido. Esa es otra cosa. No se me ocurre ningún superhero ahorita que tenga invisibilidad. ¿Invisibilidad? Ajá. En otras. Es su Storm, la de los Cuatro Fantásticos. Sí, es cierto. Bueno, el chiste es que ellos nunca se haya hecho la pregunta para qué lo usarían. Y pues el Translucid sí es todo un pervertido. O sea, se mete al baño de las mujeres y así. Exacto. Es como todos los superhéroes que salen aquí en The Boys son una parodia de los que ya hemos visto en el cine, en cómic, en otro tipo de series. O sea, por ejemplo, por eso pusimos aquí a Superman en primera toma. No sé si podemos cambiar. Superman lo tenemos aquí en primera toma porque Homelander es la parodia de Superman. Y pues así. O sea, todos son parodia de algún otro superhéroe. Por ejemplo, ¿cuál otra tenemos? The Deep es parodia de Aquaman. Y así todos son una parodia. Pues en teoría, por ejemplo, Queen Maeve es la mujer no haría. Literalmente. Descaradamente. Black Noir es un Batman, yo pensaría. Ajá. Pero bueno, a mí sí me gustaría. O sea, sí estaría como padre de esa manera. Pero bueno, para ir de lleno con los personajes, ¿tu top tres favoritos de los de Seven? De Seven. Pues primero que nada, obviamente, Homelander. Es que no sé, yo digo que es el personaje que se lleva la serie en la espalda. El patriota. El patriota. Ajá, como diría. ¿No viste que una vez los lobos se vistió de Homelander? Sí. Se veía bien chistoso con su horror. Pero vio ese traje así. Es como látex, ¿no? Ajá, es como látex. Y pues sí, o sea, se veía bien gordo. O sea, él sí tiene sus cuadritos así, pero él sí está como con una chichica y así. Si va vestido de Homelander tienes que estar fuerte. Sí. Sí. Pero pues sí, literalmente es el héroe americano. Su capa es la bandera de Estados Unidos. O sea, es como tal Homelander, lo que yo leí es que se basaron en Donald Trump para crearlo. Pues sí, es un superhéroe y ahora sí que tiene los mismos poderes que Superman. Sí. El único que no hemos visto es lo de la... el aliento de hielo. Y lo de detener el tiempo. ¿Nunca habéis visto Superman en los 80? Ah, la de Smallville, ¿no? No, no, no. Hay una película en los ochentas, del primer Superman, creo, que se está muriendo Lois Lane en un terremoto. Se muere Lois Lane. Ah, y gira otra vez, pero le da vuelta al mundo al revés. Y según regresa el tiempo. Esa es una estupidez. Ese poder se lo sacaron de los huevos. Sí, en pocas palabras. Pero sí, exactamente. Pero no sé si has visto que dicen que Homelander de hecho no le podía ganar ni a Superman, ni a... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el... Omniman? Omniman. Sí, ese es el de Invincible. El del... Ajá, Invincible. El de Invincible tampoco le ganaría a Brightburn. No sé si lo conoces. El niño este de la película. Ajá. Pues sí, es que no es tan poderoso. En general, The Voice es más realista. Los héroes no son tan poderosos como lo serían los de los otros cómics. O sea, en la mayoría de cómics de Marvel y DC siempre hay como una amenaza galáctica. Por ejemplo, en Marvel está Galactus, está Thanos, que son alienígenas de otros planetas. Pero aquí en The Voice lo máximo que tenemos es a un... Súper terrorista. A un súper terrorista. Un súper alienígena. Exacto. Es lo máximo que tenemos de amenaza. Pues de hecho, o sea, el más grande temor de The Voice es que Homelander se haga malo. O sea, malo, malo, malo. Porque sí podría destruir el planeta. Y si se... No destruye el planeta. O sea, podría destruir la... a la gente. O sea, puede matar a los altos gobernantes y ser el gobernante. Pero sí puede... Bueno, no sé si... No, no destruye el planeta tierra para nada. No, no el planeta, pero ciudades. Ciudades sí las puede destruir. Ciudades sí las puede destruir. Ajá. Porque, bueno, no sé qué tan poderoso sea su... Su rayo láser. Su rayo láser. Porque creo que su hijo es más poder. Es... Tiene más poder. Ajá. Eh... Bueno, entonces Homelander es mi personaje favorito de Seven. Después seguiría The Deep. Profundo. Profundo. Es un personaje muy estúpido. Pero es que me da risa cada vez que sale. Porque hace cada estupidez. En la primera temporada, literalmente, vemos que es un inútil. De los Seven. Entonces lo corren de los Seven. ¿Por qué lo crearon? Por una misión mal, ¿no? Que había hecho. Sí, porque se sacó el pito también. Ah, bueno, sí, también es. Acosó a Starlight cuando llegó a... Acosó a Starlight en el primer día. Y Starlight lo... Ajá. Bueno, eso, de hecho, es una parodia del movimiento de Me Too. Ajá. Lo denuncia. Lo denuncia. Y por eso lo sacan. Porque Vought, como es una compañía básicamente de superhéroes. Ah, bueno, sí, eso no lo mencionamos. Aquí los superhéroes están llevados por una compañía que es como Disney. Ajá. O sea, es una compañía que los controla y que les tapa sus escándalos, de hecho. O sea, si se muere... Si ellos matan a una persona... Bueno, la serie inicia con un morro que se llama Huey. Eh... El protagonista. El protagonista de la serie. Literalmente trabaja en un Radio Shack. Trabaja en un Radio Shack. Tiene una vida normal. Tiene una de sus novios... Tiene una novia. Y un día, cuando está caminando, su novia se pasa con ese lado de la acera. Y la atraviesa. O sea, el flash de ese mundo. ¿Qué se llama A-Train? A-Train. Audaz. Este... La atraviesa. O sea, la despedaza. O sea, nada más quedan sus huesos. La pulveriza de lo bien rápido que iba. Y realmente no procede a una demanda porque Vought le manda indemnización a la gente que le matan a un familiar. Para callarla, para que no demanden, para que todo eso. Y la gente que intenta llevar la demanda más allá, la mata. La pierden. No, la matan y la pierden, la demanda. Sí, sí, sí. La matan y la pierden. Porque obviamente Vought tiene a los mejores abogados del mundo. Sí, exactamente. Y pues es eso. Es un Disney. Sí, a mí me da mucho risa porque en la tercera temporada, creo, hacen un comercial de Vought Plus. Suscríbete a Vought Plus, así como Disney Plus. De hecho, hay un comercial que alude a uno de Kylie Jenner, no sé si lo viste, el de Percy. Que va, detienes en una protesta y así. Ah, sí, sí, sí. Y se pone en medio, ¿no? Se pone en medio de los policías y los protestantes y una persona. Hacen lo mismo, pero con el otro personaje que se llama A-Train, que según va a una protesta y caminando con la gente y así. Y para un policía le da un refresco, se lo toma y todo feliz. Pero es un comercial. O sea, les producen comerciales, les producen películas. Y realmente sus misiones, casi todas... Son programadas. Son programadas. O sea, son para hacer pura show. O sea, no son un superhéroe que va cazando a los villanos. Sí, es que realmente no hay villanos en el mundo de The Boys. Exactamente. O sea... La única amenaza que nos muestran es grupos terroristas y rusos. Sí, sí. O sea, fuera de eso, todas sus misiones son programadas. O sea, o incluso, yo diría que incluso meten actores. No pueden llegar a meter actores. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, es básicamente eso, pero... Pero entonces, Deadly también tiene sus misiones ahí programadas y ya... En la primera temporada los sacan de los siete, pero ya para la tercera regresa. Sí. Pero es que... No, es un personaje tan estúpidamente divertido para mí, de lo irónico que es con Aquaman. Porque, pues, hubo una época en la que salió la serie animada de Aquaman, que era muy tonta también su serie. No sé si la llegaste a ver alguna vez. Literalmente iba con... iba montando un caballito de mar. Ah, no, sí. Sí, 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 sí. Entonces le hacen parodia que realmente Aquaman no tiene poder más que hablar con los peces. Aquaman es muy inútil en DC. Sí, sí, sí. Es lo más inútil que existe y, pues, le hacen parodia haciéndolo todavía más inútil. Y, pues, no sé, me da risa que tiene un romance con un pulpo. Sí, pero muy enfermo. Muy, muy enfermo. Es un romance. De hecho, como... En el último capítulo. De hecho, como existe toda esta de que acosa a Starlight llegando y lo corren y eso, hay una iglesia que... Que lo re... Que es casi una secta, que le hace la promesa de te vamos a ir a ingresar a los siete. Solo haz lo que te pedimos. Y le consiguen una... Le consiguen una esposa falsa. Una esposa falsa, que según, pues, ya es una esposa mejor. No hacen salir en comerciales de una iglesia. Que es como esa figura femenina que dice que no es tan imbécil y que sí podría regresar a los siete, que se arrepiente de haber acosado y todo eso. Y, pues, ya, pero al final de la temporada a su esposa le proponen hacer un trío con un pulpo. O sea, está así de mal. Sí, este brother es muy... Está trastornadísimo. Pero por eso me da mucha risa cuando sale. Y su empatía con los animales, sobre todo. Ah, sí. Siempre intenta ayudar a los animales. Pero siempre le terminan pasando lo peor a los animales marinos. Bueno, ¿cuál ibas a decir? Matan a un delfín enfrente de él. Una langosta. Ah, la de la langosta es genial. Ajá. Le hacen comerse un pulpo vivo. Pero, o sea, solo pónganse en su piel de él. Él escucha todo. Él escucha todo lo que dicen las animales. O sea, el pulpo escucha que está implorando por su piel. Sufriendo, ajá. Se llama Timothy, algo así, el pulpo que se come. Sí, es muy triste esa escena. Y el que hace que se lo come es como un lancho. O sea, y él sabía que no le iba a gustar. Por ejemplo, cuando va a un supermercado, llega a la zona de mariscos. Oye, y se iba, hace cuenta que escucha a las langostas que tienen ahí luego en los tanques. Ajá. Y escucha que la langosta le dice, sálvame, sálvame. Entonces, el brother dice, bueno, yo me compro esta langosta, ¿no? Entonces, el brother de la tienda le dice, ah, bueno, la mata. Claro. O sea, como le dice, ah, quiero este. Y ya le dice, ah, la saca. Pero pues para que ya se la va a comer, ¿no? Y pum. O sea, lo parte a la mitad. O sea, y él escucha todo eso. Sí, es muy chistoso, ¿ves? Sí. Es una analogía muy interesante. Y el otro que me gusta es, obviamente, Starlight. Ok. Pues es la única buena de la serie, realmente. Es la única que realmente se interesa por hacer el bien. Y me gusta mucho que en la serie la vemos desde sus orígenes. O sea, la vemos siendo... ¿Cómo se dice? La vemos desde que es una chica de pueblo, que nada más salva a la gente escuchando radio. Como lo haría un Peter Parker. Exacto. Ajá. Es pobre. Es pobre, exacto. Y la reclutan para los siete, porque mandó su audición y todo, ¿no? Y ya cuando va entrando a los siete, pues vemos que le pasa lo que creo que le puede haber pasado, que es que la acosara a The Deep. Pero, ¿sabías que en los cómics ahí realmente son? Son los tres. Con Lander, Black Noir y The Deep. Sí, la acosan los tres. Sí. Eso regla eso, ajá. Pero ella aún así se mantiene fuerte, se mantiene siendo la única buena de la serie. Ajá, es la única que hace acciones buenas. Y a final de cuentas, pues ella trata de hacer el bien desde dentro de la compañía malvada. Pero vemos al final de la tercera temporada que, pues, se sale de la compañía. Sí, es cierto, se nos olvidó mencionar que este video tiene spoilers. Ah, sí, bueno. Si no la han visto, véanla. Véanla y después ya regresan a ver este video de opiniones. O si les da flojera, pues véanla y si les lleva la atención la opinión que damos dicen, ah, está cagado, pues ya la ven. Se van a perder algunas cosas, pero igual. Así es. Y bueno, ¿y cuáles son sus favoritos de The Deep? Ah, ok, los míos primero es Black Noir. Es como el Batman pirata. O sea, en realidad es un clon de Homeland. Noctámbulo. Noctámbulo, exactamente. Este, no sé, me gusta, número uno, porque, pues, yo pensaba que era como... O sea, no decente, pero era como el más tranquilo. No hacía nada. De hecho, Homelander le había dicho, eres el mejor en esto. O sea, y era, es callado, es como una sesión de silencio. Es como un ninja. Es un ninja. O sea, de hecho, Butcher lo dice. Es un ninja. Es un ninja, básicamente. Nunca terminé de entender en la serie cuáles son los poderes de Black Noir. Según yo, nada más es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Sobre todo resistencia. Resistencia y es muy rápido. Y en la serie no habla. Nunca habla. De hecho. Yo no sabía por qué no hablaba. Ya hasta la tercera temporada te dicen por qué no hablas. Que es muy obscuro, de hecho. Hay un video muy chistoso en el que están parodiando a... Cuando empezó la pandemia, muchos somos hicieron un video de Imagine. Sí, sí, sí. Entonces, cuando todos están cantando la de Imagine de John Lennon, él nada más sale con su letrerito ahí, con la letra. Para los que no saben, cuando empezó la pandemia, varios actores y actrices hicieron un video cantando Imagine de John Lennon. Y pues así, Imagine, no. Y pasaban a otro actor, The People. O sea, iban cantando varios, según para empatizar con el mundo y todo eso. En The Voice se burlan de ese intento como de que todos empaticemos con actores que obviamente están viviendo en una posición súper mejor que el resto de la gente en la pandemia. Y hacen lo mismito, o sea, varios superhéroes, varios actores están cantando Imagine, no. Y como él no habla, nada más sale con... The People. Yo cuando vi eso me morí de risa. Es muy bueno, pero no sé, me gusta mucho Black. No me gusta, o sea... Es chido, ajá. O sea, el final está como... También su pasado está... Me gusta mucho que él perteneció a un grupo anterior al de Seven que se llamaba como... Ah, Payback. Payback. Que literal es una parodia de los Vengadores. Payback, Vengador. Ajá. Y pues, me gusta, me gusta, me gusta mucho Black Noir en general. A mí me gusta que sea esquizofrénico. Sí. Ah, ahorita vamos a ver, ese es uno de mis momentos favoritos. Y luego tenemos a Lamblider, el farolero. El farolero. El farolero. El farolero. Esas son las traducciones que van a ver en los auditores ahí de... Ahí viene el farolero. Eh... Lamblider es un... Fue uno de los... Originales. Originales de The Seven. Cuando inicia la serie, si se la quieren ver, no lo van a ver en la primera temporada. Claro. Porque en la primera temporada se retira para que entre Starlight. Para que entre Starlight. De hecho... De hecho, si ven, su estatua todavía sale en algunos episodios. Pero no se menciona más allá. Solo se menciona que... Este... Lamblider quemó a los nietos de la General Mallory. Pero... Y a unos amigos de Frenchie, ¿no? Y a unos amigos... No. No, 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 no. Sí mató a un amigo de Frenchie, ¿no? No, ese se murió en un saludo. Ah, sí, es cierto. Que no puedo salvarlo. Pero... Este personaje... Al final a mí me gusta porque al final... Eh... Sí mata niños. Pero no quería hacerlo. O sea... Al final, de hecho, acepta que lo maten. Porque... Pues siempre se sintió culpable de esos poderes. Y la verdad a mí... De... De... De The Seven, esos poderes me gustan mucho. Los que él tiene. Porque... O sea, no produce fuego de su cuerpo. Realmente. Nada más lo expande. Lo controla y lo expande. O sea... Por eso siempre en su traje original llevaba un... Una lámpara gigante. Y por eso ya cuando lo vemos después siempre tenía un encendedor. O sea, con un encendedor. O sea, nada más con que encienda tantito... O sea, es... O sea... Es como en pocas palabras... No lo hagan en casa niños. Agarran un encendedor. Es... Un desodorante. Y ya. Esos son más o menos los poderes de ese brother. Pero no necesita el desodorante. Y se expande más. Así que me gustan mucho sus poderes. También me gustaba su traje. Y... No sé. Su historia en general también me gustó. Me gustó mucho. Y... Y también no sé si sabían. Si reconocen ya después al actor. El actor que hace a Lamblider. Es el mismo que en los X-Men. Hace a... 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 A Coldman. Ajá. A Iceman. A Iceman. A Iceman. O sea, en los X-Men en Marvel hace a Iceman. Que es uno que tiene poderes de hielo. Y en este caso... Hace a uno. Que es lo opuesto. Que es de fuego. Su final no me gusta. Es irónico. Pero está chistoso. Se quema solito. Se suicida de hecho. O sea... Se prende fuego al mismo. Este... Y ya. Y se muere así. Está muy padre. A mí me gustó mucho. Y por último... El Homelander. El patriota. Obviamente. Es el mejor de todos. Es que es... Es una persona mala. De hecho. Horrible. Pero... Es muy carismático. Y sabe hablar. Y sabe hablar con los medios. Y todo eso. Y al final... O sea... Su debilidad sí es que... Es humano. Él quiere... Él quiere que lo quieran. Básicamente. Y como nació en un laboratorio... Pues nunca tuvo un papá. Y nunca tuvo una mamá. Y de hecho ese fue el mayor error. Por eso se hizo malo. Es que realmente... Podríamos analizar a Homelander muchísimo. Es un personaje súper complejo. Sí, sí, sí. Por eso a mí me gusta tanto. Es el mismo... Es el mismo efecto de que dicen... De que los perros hacen malos... Porque no pasan suficiente tiempo... Con su mamá y sus hermanos. Es lo mismo con él. Porque nació en un laboratorio... Nunca nadie lo quiso. Y por eso el resto de su vida... Solo intenta que lo quieran. Pero pues realmente es... Pero al mismo tiempo... El problema es que... Hay una escena... En la que Homelander se ve al espejo... Y sale como su personalidad malvada. Entonces... Lo que Homelander piensa de las otras personas... Es que... Él es superior a todos. Sí. Y... Bueno, es que se ve en una escena... Que yo... Es mi momento favorito de la serie... Pero lo voy a explicar después. Pero sí, es un personaje que... Que se siente mejor que los humanos... Pero al mismo tiempo... Odia que él también es un humano. Es un sociópata. De hecho... Está loco. Está loco. Y sin... O sea... Sin matar a la gente... Porque quiere... Deja un avión caer lleno de personas... También cuando va los... Cuando ya lo dejan que entre al ejército... Y va a una misión a Afganistán... Sí. Empieza a matar a todo el mundo. Ajá. Empieza a matar a todos. O sea... En que fueran niños... En que fueran mujeres... O sea... Los mata a todos. Porque también es racista... De hecho... Es un personaje racista. O sea... Bueno... No racista... Yo diría que es fascista. Sí. Que cree en la raza superior... Que para él la raza superior es los superhéroes. Los americanos. No, no, no. Los que tienen superpoderes. Sí. Ajá. Y ya... Pero sí... Es un muy buen personaje. Es muy buen dictador también. Sí. Pero bueno... Ahora el integrante favorito de los pibes. De los pibes. De los pibes. Es un grupo que se arma de la CIA. Para contrarrestar a los Seven. A los que tienen poderes. Y cada integrante de The Boys... Tuvo un problema con los superhéroes. Y quiere buscar venganza por eso. Bueno... Mi integrante favorito obviamente es Hughie Campbell. Que es... Se podría decir que es el protagonista de la serie, ¿no? Pues sí. Es el primero que sale. Ajá. Es el primero que sale. Es el que se basa mucho de la historia. Y pues es un brother normal. Es un ciudadano normal que le mataron a su novia. Y entonces busca venganza. Busca... Ajá. Busca venganza contra los superhéroes. No sé. Es muy carismático. Realmente es una buena persona. Sí. Y... Tiene buenos gustos en música. Billy Joel. Billy Joel. Siempre trae playeras. Siempre trae playeras de música. Ajá. En cada episodio usa una playera diferente de algún artista diferente. Y pues es una buena persona realmente. Pero que... Se deja corromper por Billy Butcher. Ajá. Y pues así. Ajá. Ese es este... Mi integrante favorito de Seven. La otra sería Kimiko. Ok. Que bueno, en los cómics no tiene nombre. No nos dicen The Female. Ajá. Pero pues no sé. O sea, me gusta su historia. Me gusta su personalidad después en la tercera temporada. Y pues que realmente ella solo quería ser una niña normal. No quería que le dieran sus poderes. No quería nada de eso. Y ajá. En general es muy chida. Pero al final ya... Al final... Al final acepta sus poderes. Sí, sí, sí. Sí. De hecho al final hay una escena en la que... Que pelea contra unos soldados. Con la de Maniac. De fondo. Esa escena me gusta mucho. Pero sí, siento que es un muy buen personaje. Y el hecho de que no pueda hablar. Y que todo lo exprese como con lenguaje de señas. Que ella inventó. Que ella inventó. Aparte. Ella y su hermana lo inventaron. Y este French se lo tuvo. No, el conflicto está más oscuro. Lo inventaron en un campo de concentración de soldados. Y lo inventaron para que los soldados no supieran que... Pues estaban hablando entre ellos o estaban diciendo cosas. Sí. Pero sí. Su historia es como muy triste. Y no sé. Está bastante chido. ¿Qué poder tiene? Es como súper fuerte. Y se regenera. Ah, sí. Es un Deadpool. Ajá. Es como Deadpool. Es un Deadpool. Exactamente. Nada más es... Pues... Yo creo que tiene los mismos que Black Noir. Ajá. Prácticamente los mismos. Bueno, es que Black Noir no se regenera. Bueno... No. O sea, es muy resistente pero no se regenera. Sí. Sí, tiene razón. Sí. Sí, pero ella de los primeros poderes que vemos que tiene es que... Es que se regenera. No. Lo primero que vemos es que puede saltar y matar a todos. Así ya loco. Pero... No sé si tiene algo que... Ajá. Tiene algo como en las uñas que como que las hace más afiladas o... Algo así, ¿no? Ajá, que me está razonando, gente. Sí, sí, sí. Porque se la encuentra primero en un depósito con unos como traficantes, ¿no? Sí. De compuesto B. Y ella estaba como ahí sentada en un rincón viendo caricaturas japonesas. Entonces, este... Uno de los otros personajes que me gusta mucho que es Frenchy la libera y empieza a matar a medio mundo. Y ajá, entonces como que empiezan a construir una relación Frenchy y ella y así. Pero... Ajá, también hay una escena en la que mata a unos con unos dildos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Esa ya es en la última temporada. Ajá. Así que voy a echarla completa. Pero sí, sí. Está muy bueno el personaje. Y el otro que me gusta es Frenchy. El oui oui. El moncou. El moncou. Pues es un francés adicto a las drogas que le gustan las armas. En pocas palabras. Espiromaníaco. Espiromaníaco. Drogadicto. Le gustan las armas, los químicos. O sea. Y... Y las japonesas. Ajá. Ajá, y pues no sé, desde que lo vemos al principio de la serie se empieza a drogar para buscar una forma de matar a un superhéroe. Ajá. Y es como el inteligente loco del... Es como un científico loco. Le invita el S.B. a Hughie para pensar. Ajá. Así le dice. Sí, le dice. Toma, para que te relajes y pienses tantito. Pero sí, no sé, es un personaje chido. Este... Como dije, está loco. Y no sé, siento que es un buen aporte al equipo. Es como el ingeniero loco. Exacto. Y aparte habla chido en francés. O sea, como que la... Va como que mezclando las palabras en inglés y en francés. Un French-Glish. Ajá. Y cuando conoce a Butcher le dice. Oh, Monsieur Chacote. Que es carnicero en... Sí, sí, sí. Ajá. Y no sé si es chido. Me gusta mucho el personaje. ¿Y tú? Ok, yo voy a empezar con Butcher. Con Billy Butcher. El hoy. El hoy. Cont. Es un personaje... Es inglés. Es inglés el personaje. Es el más marcado de inglés que he escuchado en mi vida. Y... O sea, también... Yo sí he llegado a pensar. No es muy diferente a Hummelander. En realidad. No es muy diferente. O sea, también disfruta de matar superhéroes. También disfruta de matar... Bueno, no. Normalmente disfruta de matar superhéroes. Hay una... No sé si recuerdan al niño de sexto sentido. El niño del sexto sentido sale en esta serie ya de adulto. Pero ahí lo ponen como que sus poderes de él son que él lea a la gente. Ajá. Y de hecho va a ser una parada de la ley y el orden en el que él sale y él ve si alguien escupa algo así. Sí. Pero sus poderes son reales. Así tiene sus poderes. Y lo llevan para saber... Como químico no habla, lo llevan con él para ver qué dice. Ajá. Sí. Y pues de hecho al final Butcher lo mata cuando lo intenta... Bueno, de hecho es una escena muy buena porque llega... Porque este vato los traiciona con Hummelander. Llega él con... ¿El mentalista se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, el niño o algo. No me acuerdo cómo se llamaba. No sé, pero sí. Es el actor del sexto sentido. Es una alusión a su carrera que también estuvo en decadencia. Que fracasó después de su papel de niño. Ajá. Exactamente. Y ya. Y al final de hecho Butcher lo mata muy brutalmente. Lo azota contra un lavabo. Pero así... Y de hecho se acerca a leer lo que le va a hacer y se espanta porque sabe lo que está pensando. Ah, sí es cierto. Le hace como... A ver, este... Piensa más o menos lo que va a hacer, ¿no? Y le da la mano y se espanta un montón. Ajá. Y ya ve que lo va a matar, pero... O sea, disfruta matar superiores. También de hecho trata muy mal a la gente. A la gente en general. Los usa para sus propósitos, en pocas palabras. Sí. Usa Huey, usa Frenchy. Al único que no tratan tan mal es a Mother's Milk, ¿no? Pues porque sí. Sí. Pues porque no se dejan y ya. Sí. Pero con los otros dos sí. O sea, en general sí es así. El otro que a mí me gusta es Kimiko igual. Ya la describimos básicamente. Igual me gusta mucho. Es un buen personaje. Y por último, Annie. Ahora, Annie Starlight... Starlight, pues, es lo mismo en general. Ajá. O sea, ahorita ya la puse en alineación porque... Pues ya, al final de la tercera temporada... Ya... Deja de ser Starlight. Deja de ser Starlight. Tira su traje a la basura, así, a la de Spider-Man 2. Sí, sí, sí. Tira su recha en un contenedor de basura y ya. Y, o sea, mantiene sus poderes y todo, pero ahora se une a The Voice. Y, de hecho, Butcher le da la bienvenida y todo. No, Butcher no le da la bienvenida. Sí. ¿A quién le dice que sí? ¿Que sí? Sí. O sea, no le dice que se vaya, en realidad. Bueno, sí. No, es como que le da igual... Es su bienvenida a su manera. Sí. Sí, sí. Y, al final, todos notaron que sí estuviera ella. Ajá. Y, pues, es un buen añadido porque es la única que... Bueno, ya son dos que tienen poderes que van a pelear con ellos. Así que... Me gusta, me gusta. Me gusta Starlight, pero me gusta más Annie. Ajá. Así que... De hecho, en el episodio de Herocasm, me gusta mucho cuando la graban diciendo como que las confesiones de Bob. O sea, diciendo, Bob es una empresa horrible, Homelander me trata de la chingada. Sí, sí. Y todo eso. Y ahí es cuando como que se da desprendiendo de su manto como superhéroe y empieza a ser más una persona. Sí. Y, pues, en algún momento, de hecho, hasta cambian su traje para que sea como... Más sexualizado. Más sexualizado y todo eso. Ah. Y en un momento sí llega a, pues, a dejar que pase eso. Ya después ya cambia y, pues, ya. Pero sí, sí me gusta. Sí, sí, sí. Es muy personal. Es muy importante. Eh... Personales que más sabias. Personales que más sabias. El primero es Trump, pronto. Pocas palabras por ser simpática de los alemanes de los años 1940. Es Sina. Sina. Digan Sina muchas veces. Sí, sí. Bueno, sí, en pocas... No sé, siento que... Es que sí me da miedo ver a un superhéroe así en la vida real porque manipula a la gente con sus creencias usando las redes sociales. Sin decir que es, este, eso, aún así sigue como que profesando lo mismo. Sí, sí, sí. Y, no sé, me da un... La detesto. Ajá, es horrible. Es racista. Es muy racista. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, algo le hace a Atrain, ¿no? Sí, pues lo trata mal en general y Atrain no sabe por qué. Ajá. Ya después... Descubre por qué. Ven que, pues, porque es afroamericano, básicamente. Ajá. Pero... Ok, ok. Bueno, y nos damos cuenta que ella es la esposa de la fundadora de la compañía de Bauch. Ajá. Y que realmente Bauch es, este, una compañía alemana, farmacéutica, que hace que todos sean superhéroes. Pero sí, o sea, ella es la primera superhéroe en pocas palabras. De hecho, ella, si hubiera seguido viva, ella sí tenía una idea de hacer, de repartir compuesto de... Ajá. Iba a ser el cuarto rey. Pero entre gente blanca. Sí, entre pura gente blanca. Básicamente. Y, o sea, le dice a Homelander, de hecho, estuvimos esperando siglos a que tú llegaras para que fueras nuestro líder y nos lideraras en esta guerra. Sí, de hecho, dice que Homelander es el cuarto rey. Ajá. Sí, o sea, sí. Sí, o sea, sí tiene una idea de supremacía, o sea, de si llegar a una... Sí, la detesto es horrible. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, el otro personaje que detesto sería Todd. Ajá. Este es como el americano por excelencia. Es un... Bueno, él es el padrastro de la hija de uno de los de The Boys. De Mother's Milk. Bueno, sí, es que no lo dijimos, pero hay un personaje que se llama Leche Materna. Leche Materna. Literalmente se llama Leche Materna. Así se llama Mother's Milk. Que bueno, es como que el personaje más neutral, que como que a nadie ni le agrada, ni de... Ajá, no sé, como que es muy equis. Sí, sí, sí. Pero tiene a su hija, que no la ve mucho porque está divorciada de su esposa, y su esposa está casado con este señor horrible. Ajá. ¿Qué le dice? ¿Le grita algo? Le dice Fucking Faces. Ajá. Ajá. Sí, sí. Ajá. Pues entonces él es el que empieza a celebrar la muerte de un civil. O sea... Están en contra de esos... Y lo detesto porque me... Es muy real. Ajá. Lo detesto por esa... Nada más por esa razón, porque es muy, 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 muy real. Ajá. Que pues es literal un títer de... de todo el mundo. La ocupa Homelander, la ocupa antes esta... ¿Cómo se llamaba? La otra... Ah... Este... Esa es... La primera temporada, no me acuerdo cómo se llama. La novia extraña de Homelander. La novia extraña de Homelander. Ajá. La que se muere en la primera temporada, la que es la CEO de Boat. La meta Homelander, de hecho. Ajá. Es... Denme... Es que... Es Madeline Stillwell. Madeline Stillwell. Ajá. Ella es como la CEO principal de Boat en la primera temporada. Y ella es su asistente. Cuando matan a la CEO, ella se convierte en la CEO. Y no sé... O sea, no... Es... Es muy inútil. No hace nada bien. Y pues ya vimos que se estresa y se arranca el pelo. Por eso sale así. De hecho, a Homelander la trata mal. La trata horrible. Todo el mundo la trata muy mal. Y como Homelander la trata mal, él trata mal de regreso a otras personas. Ajá. Ella es la que trata mal. Ella es la que trata mal a las otras personas. Sí. Sí. No, pero no sé. Es como una muy mala CEO. Ajá. Y pues así, no sé. La de esto. Y aparte, su personalidad es como muy irritante. Sí. Sí. ¿Y tú? ¿Cuáles son las que más odias? Ah, bueno. Yo a The Deep no me gusta. A mí me da mucha risa. A The Deep no me gusta eso. Es muy mobo. Tiene problemas de autoestima. Sí. Porque... Aquí algo que no tiene a Coman, pero tiene mucho sentido. Él, como los puede nadar y mantener... Tiene branquias. Tiene branquias aquí. Ajá. O sea, tiene branquias aquí. Entonces, pues por eso su traje es cerrado. No le gusta que se lo vean porque... Tiene problemas de autoestima. Tiene problemas de autoestima. De hecho, hay una escena en la que se droga y sus... Sus branquias le empiezan a hablar. Sus branquias le empiezan a hablar. Le dicen, oye, yo te quiero mucho. Tú quieres ver a mí. Pero pues, o sea, él piensa que es desagradable en realidad. A mí me da risa porque es ridículo. O sea, nada más por eso. Pues sí, o sea, no tiene poderes. O sea, yo creo que el bug, bueno, el compuesto, de inicio sí te da una fuerza superior. O sea, sí. Todos tienen superfuerza. O sea, es fuerte, nada más. O sea, es fuerte. Y puedes respirar bajo el agua y hablar con los peces. O sea, el único lugar donde le puedes ir a los criminales, entonces, mamaste, es un crimen marítimo, nada más. Porque pues sí hay una escena que sí va con una ballena y también llama tiburones. Sí, sí. O sea, dices, ok, ok, suman poder. Llama tiburones, llama ballenas. Ok, sí, pero tengamos en cuenta que toda la gente vive en tierra y en el agua. Sí, está, está, está. No me gusta, no me gusta simplemente. Y pues sí es un imbécil y nada más trata de mantenerse vigente. Y pues sí le lame los huevos siempre a Homelander. O sea, lo adula, le dice que todo está bien, pero porque tiene miedo y porque quiere que lo acepte Homelander. Ajá. Pero al final Homelander le dice, no, te necesitan realidad. Y sí es un inútil. Sí, es un inútil. O sea, cualquiera de los siete le gana sin problema. O sea, sin problema cualquiera de los siete le gana. Bueno, aunque poca cosa, el poder más inútil yo creo que es el de Starlight. O sea, está bien su poder, pero ocupa tener luz. Pues es como, es como el farolero. Ajá. Ocupa fuego. Pues sí, pero, no sé, ocupa. Tiene fuerza. Ajá, ocupa literalmente una lámpara de Starlight. Necesitan luz para activar sus poderes. Ajá. Ajá. Pero no, no me gusta él en realidad. Eh, luego sigue Ashley. Eh, igual, la misma que ya habíamos mencionado. No me cae bien, es... No es... No. No me cae bien, no me cae bien. No, no, no. A nadie le cae bien. No, no, no. Y por último, A-Train. El Abash. El Abash. El Abash. Es un velocista, básicamente. Corre muy rápido. Eh, no sé, no me gusta. O sea, igual. Es lo mismo que... Que Deed, más o menos. Sí, o sea, nada más... Se la pasa traicionando. Eh... Y... Y la única cosa que hace bien es matar a alguien. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Sí. Pero por eso no me cae bien, en realidad. Se droga, mató a su novia, porque Homelander le dijo que la matara. Este... Mató a la novia de... Para mí, sobre todo, que es un hipócrita. Sí, en general es muy... Hay una parte en la que intenta como que... Que lo vuelvan a aceptar. Y... Y hace como que... Voy a volver a mis raíces africanas. Y se hace un traje bien raro. Se hace un traje acá para africano, pero pues no le interesa. A nadie le interesa eso. Ajá. Y... Y también... Como... Sí, en el compuesto B se le inyecta ilegalmente a los niños. O sea, el compuesto B no nace... Porque... Construye la idea de que según Dios los trajo... A los superhéroes. Sí, o sea, es porque Dios quiso, pero es un compuesto que le inyectan a los niños. O sea, hay varios niños que llegan a tener poderes similares. Y él era de los que apoyó eso, ¿no? Ajá. Y hay otro velocista... Que pues ya es mejor que él. O sea, ya corre más rápido que él. Y él se inyecta... Todavía más. Para correr más rápido. Todavía más. Y bueno, y... Sí, este es estable también. Ajá. No me gustó. Ahora vamos con... A una especialidad de la serie. Muertes favoritas. Muertes favoritas. Bueno... También otra cosa que decir. Niños, si están viendo este video, no vean la serie. Por favor, es muy explícita. Muy grosera. Muy todo. O sea, y aparte es muy... Es una serie muy adulta, sí. Pero sí, Muertes favoritas. La primera y la tercera temporada. Ok. Es cuando... Ese brother es una porodia de Ant-Man. Y bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando salió este... Endgame, todos teníamos como la... Todos decían. Todos decían. ¿Por qué Ant-Man no se mete encima de Thanos? En el trasero de Thanos. Y se hace gigante. Y se expande. Y lo mata y ya. Sí, sí, sí. Bueno, este brother lo llevó al extremo. Exacto. También se mete en el... Bueno, no exactamente en el trasero de alguien. Se mete en el aparato reproductor masculino de alguien. En el ciclo. Y literalmente estornuda y se hace grande otra vez. Y pues lo mata. Lo despedaza totalmente. Regresando al tema de Ant-Man y los Vengadores, la respuesta de los hermanos Russo es que... La piel de Thanos es muy... ¿Dura? Dura. O sea, según yo sí se expande, pero no lo podría matar. O sea, a veces le destruye algunos órganos, pero según yo no lo atraviesa completamente. Yo digo que aún así sí se hubiera podido matar. Tal vez sí. O en la nariz, no sé, en la cabeza. Hasta en cero. Posiblemente ser así chiquito, meterse por la nariz sin enterrarle algo en el cerebro ya. Sí, sí, sí. Pero bueno, este horror sí mató a alguien a esa manera. Ok. Y mi otra muerte favorita es la de Becca, la esposa de Butcher. Porque pues hizo una muerte muy triste para Butcher. Sí. Y también para Ryan, que es el hijo de esta chava de Becca y de Homelander. Bueno, es que no dijimos los motivos de Butcher para querer matar a los superhéroes. Bueno, mira, mejor hay que decir los motivos de todos los pibes. Ah, bueno, es que los pibes odian a los superhéroes porque les hicieron algo. El de Mother's Milk fue porque mataron a su papá. A su abuelo. A su abuelo. Un superhéroe racista que se llama Caporal. Caporal. Bueno, Soldier Boy. Es la porrea de Capitán América. Es un Capitán América racista. Sí. Y pues ya. De hecho, tiene mucha razón. O sea, ¿el Capitán América en qué años estuvo? En la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un señor de los cincuenta. Todavía existía el racismo. Y el taxismo y todo eso. Obviamente, sí se sacaba de onda. Imagínate que tu abuelo de... Ajá, tu bisabuelo, digamos. Sí. Que estuviera hoy en día y fuera joven como nosotros. Sí, te dice. ¿Por qué están besando sus hombres? ¿Por qué se están besando sus hombres? Es generalmente. ¿Qué son esos que tienen? ¿Por qué parecen pared de baño? Sí, sí, sí. O sea, es como si... Es lo que realmente sí debería pasar con el Capitán América. Es lo que debería pasar con el Capitán América. Ajá. Sí. Y bueno, en pocas palabras. Esa es la razón de Mother's Milk. La de Frenchie era que... Bueno, la de Mother's Milk es que matan a su abuelo. Él mata a su abuelo. Luego su papá intenta demandarlo. Y lo matan por intentar demandar. Ajá. O sea, mataron a su abuelo y mataron a su papá. Y realmente él siguió con la lucha. Sí, sí, sí. Y al final, de hecho, la lucha ya se la pasó a su hija también. Porque ya le dijo todo lo que pasó. Pero sí. Esa es la de Mother's Milk. De Frenchie... Ajá. Frenchie, Frenchie, Frenchie... No me acuerdo qué... Pues, básicamente, Frenchie, pues, antes de unir a los pibes a trabajar con la CIA, pues, era un vato que robaba bancos con sus amigos, con... Ay, ¿cómo se llamaba? Chewy. Chewy. Con Chewy, con otro vato. Y, pues, un día los atrapan. Y, pues, ya se tenía antes que cuando han robado bancos, mandaban a superhéroes. Porque algo importante es que sí, están los siete, pero hay otros miles de superhéroes en todo Estados Unidos, exclusivamente. Y, por ejemplo, ponen un superhéroe para que defienda... Ohio. Ohio. Ohio, un superhéroe para que defienda Kansas, un superhéroe para que defienda Florida, ¿no? Este... Y, pues, Frenchie sabía cómo, pues, detener a ciertos superhéroes de bajo perfil y detenerlos para el poder robar. Sí, porque lo que él dice es que hay una manera específica para matar a cada superhéroe. Para matar a cada superhéroe. Y, pues, Grace Mallory, que es la comandante... De la CIA. De la CIA, pues, lo ve, conoce su trabajo, y a cambio de liberarlo a él y a sus amigos, que trabajan con él. Y otra razón extra es que por su culpa mataron a los nietos de Grace, así que es otra razón para que odian a los superhéroes. Ah. Así que... Bueno, la razón de Huey es que lo mataron a su novia. A Robin. Y la de Butcher yo creo que es la peor. A su cuenta, esta chava que sale en pantalla se llama Becca. Ajá. Ella trabajaba para Vought en marketing. Entonces, un día como que le tocó hacer una campaña con Homelander o algo. Y, pues, Homelander la viola. Abusa de ella. Abusa de ella. Abusa de ella. Sí, sí. Y la desamarazada. De un superhéroe. Entonces, lo que le dijeron a Butcher es que ella había muerto. Que se había suicidado. Ajá, que se había suicidado. Pero Butcher investigó y se dio cuenta de que no... ¿Cómo podemos decir esa palabra? Bueno, es que esta serie como tal no podemos decir nada porque todo es muy explícita. Se autolesionó al extremo. Se autofunó, como diría el Axel. Ajá. Entonces, Butcher descubre eso de que realmente ella no había muerto y que había dado a luz al hijo de Homelander. Ajá. Y, pues, lo que intenta en todas las... En la primera temporada es encontrarla. Si la encuentra y se da cuenta que ahí está. Bueno, de hecho, no la encuentra. Homelander va y se la enseña. Ajá. En un acto muy cruel, en pocas palabras. Para humillarlo. Ajá, lo humilla totalmente. Exactamente. Y ya, entonces, lo deja vivir y lo humilla con ese constante sufrimiento de saber que sí está viva y que tiene al hijo de Homelander, ¿no? Y después, este... Ajá. La intenta ir a rescatar y ya cuando se supone que van a tener un final feliz, la mata su propio hijo. Pero la mata por accidente. La mata por accidente. La mata por accidente. La mata por accidente. Porque Stormfront la estaba ahorcando y su hijo, pues, activa sus poderes. Y para salvarla la termina matando. La mata por accidente. De hecho, o sea, no la quema totalmente. Le reman el cuello. O sea, le pasa por ahí y se empieza a desagradar. Es un muerto. Pues sí, es una muerte muy significativa para la serie, en pocas palabras. Para Buckcher y para Ryan. Y pues eso. O sea, se me hace una muy buena muerte. Ok. Y tú, tus muestras favoritas. Bueno, voy a empezar con Blue Hawk. Aquí tenemos a Atron con su traje africano por sus raíces y todo eso que se inventó. Pero tiene un hermano. Su hermano de Atron lo entrena desde niños. Cuando conocieron sus poderes lo entrena. Y lo entrena para que corra más rápido y todo eso. Y un día su hermano le dice que hay un superhéroe local ahí de la ciudad donde viven. Que es muy racista. Que es muy racista y que según en su intento... Bueno, no en su intento. Nada más mata gente. Y él dice que son... Que son ladrones todos. Pero no están haciendo nada. Tienen familia y así. Y todos son afroamericanos. Así que pues realmente es un superhéroe racista. Y un día según lo lleva a disculparse... De hecho ahí hace una parodia del Black Lives Matter. Que se hizo famoso cuando se muere. Bueno, lo de George Floyd. Cuando se muere George. Entonces ahí empieza a decir que también las vidas de los superhéroes valen. Y dice, ups, lives matter. Y así. Y pues ya lo llevan. Se disculpa. Y se vuelve loco. Porque pues la gente le dice que... Lo están insultando. Lo están insultando. Se vuelve loco. Y le pega. Porque pues también tiene mucha fuerza. Y le pega al hermano de E-Train. Y lo deja inválido. Lo deja paralítico. Entonces pues E-Train... Se venga. Se enoja. Que es lo único. Creo que ha hecho bien. Se enoja. Porque se acuerda que dijo paralítico a su hermano. Activa sus poderes. Se pone a correr su... Lo agarra del pie. Se pone a correr su... Y como es tanta velocidad. Y va en el pavimento pues... Literalmente lo arrastra en la tierra. Lo arrastra en la tierra. O sea... Pero se le va cayendo la piel. Porque va tan rápido así. Ajá. Y bueno realmente... De hecho esto es rastro de sangre que queda. Porque lo va desparramando también. Y así lo mata. Sí. Está potente su muerte. Pero sobre todo lo que me gusta es que E-Train ahí también... Se iba a morir él también. Y como E-Train usaba el compuesto B. Pues entonces... La saliera al corazón. Y le iba a dar un infarto cada que corriera. Y al final de hecho le ponen el corazón de... De Blue Hawk. De Blue Hawk a él. Y pues con eso ya puede correr. Pero pues básicamente le ponen el corazón de... El asesino. Bueno no el asesino. Pero el que dejó paralítico. De hecho al final su hermano lo terminó odiando. Porque no quería que lo matara. Porque quería que lo llevara a la justicia. Para que fue un ejemplo para sus hijos de que pues... Personas como él sí pagan al final. Así es. Pero sí es una... Es una buena escena. Lo que me gusta también de Blue Hawk es que tiene muchas subtramas. O sea tiene la trama principal que es matar a Homelander. Y tiene las subtramas de todos los otros integrantes de los siete. Y pues ajá. Eso es lo que... O sea por eso es que a veces como que parece que nos desviamos del tema. Pero los que van a ver la serie se dan cuenta que todo está relacionado. Sí. Sí, sí, sí. La otra muerte que me gusta es del hermano de Químico. Químico tiene un hermano. Yo no me acuerdo cómo se muere. Ah, me encanta. El hermano de Químico pues como... Les inyectaron como pues todo para que fueran terroristas. Según. Pero al final descubren que de hecho los que mandan los propios terroristas son los propios... Pues el propio Bord para que sean un pretexto de que sí metan a los peores al ejército. Así es. Así que bueno, uno de ellos es su hermano. Y pues Stormfront... Ah, sí, lo electrocuta, ¿no? Stormfront es la que mencionamos que pues es la... Ajá. Y entonces ella... No dijimos que su poder era que... En pocas palabras es como un Thor, un Shazam. Es... Lanza rayos. Lanza rayos. Vuela de hecho también. Pero también tiene mucha fuerza. El poder del hermano de Químico es pues... ¿Cómo se llama? Como magneto, ¿no? No, no, no. Es cualquier objeto. ¿Telequinesis? Es que no, es como... No me acuerdo cómo se llama. Sí, telequinesis, creo que sí. Creo que sí, telequinesis. Ajá. Levanta cualquier objeto y lo lanza, sí. Un barco, un edificio, lo que sea. La fuerza. La fuerza. Y lo lanza. Pero necesita sus manos. Y eso es lo mágico de esa muerte. Entonces cuando... Stormfront lo va a detener, que en el proceso mata como a 20 familias completas. Nada más porque quiere. Porque así es. Este... Y cuando lo acorrala, ve que es su único... La única forma de actuar su poder es con las manos, entonces le rompe las manos. Así... O sea, completa así. Se las rompe. Ajá. Y ya no puede creer sus poderes porque no tiene manos, solo se queda como... Como así, como T-Rex, así. Ajá. Y nada más químico se le queda viendo así como que de... Sí. Y pues ya al final Stormfront, pues... Lo... Le trona el cuello. O sea, mientras lo explota, le trona el cuello. Y ahí lo mata. No sé, me gusta esa muerte porque literal le quitó el único poder que tenía. Que era con todas las chances. Con las manos. O sea, le quitó todas las chances y le rompe las manos. Sí. Así que me gusta. Y Stormfront es la otra que me gusta. Stormfront, ahí en la imagen tenemos una que no es... O sea, es que como tal Stormfront no muere... No muere. No muere ahí. O sea, su muerte real es un poco más patética. Ajá. Pero si se hubiera muerto también ahí, pues... Sí, pero la de Stormfront me gusta... No, no. O sea, mencioné Stormfront porque... Bueno, en la siguiente imagen se describió más o menos cómo quedó. Quedó así. Pero a mí me gusta por todo el proceso anterior. Por toda la pelea anterior. La pelea es muy buena. Que tiene Kimiko, Starred y Queen Maeve. Le agarran a madras. O sea, así. Pero duro. Así, feo, feo. O sea, feo, feo, feo. Y me gusta mucho esa pelea. Me gusta mucho cómo la matan y que al final Ryan la mate. Ajá. La mata y le... Le... Le corta las piernas, un brazo y... Me se queda ahí. La mitad de la cara. Y de hecho, mientras está... Estaba albuceando, empieza a decir cosas en alemán. Empieza a decir cosas en alemán. Sí, sí, en turbio. Empieza a decir... O sea, empieza a decir cosas en alemán. Pero no sé, me gusta mucho esa muerte. Bueno, aunque su verdadera muerte se avienta de un elevado. No sé, se avienta de la casa de Homelander. Porque Homelander la rescató. Sí, o sea, la Homelander... No, su verdadera muerte se... Se suicida. Se autolesiona. Ajá. Se avienta. Ajá. No, se muerde la lengua. Ah, sí, se muerde la lengua. Se aguda con su propia salud. A lo alemán. A lo alemán. Y ya, así que... No sé. La sumuerte después no me gusta tanto, pero... El proceso para que haya quedado así. Que básicamente no quieras entenderla. Me gusta. Y bueno, ahora vamos con crush de la serie. Crush de la serie. Obviamente químico. Su actriz se llama Karen Pukujara o algo así. O Nichan. No. O sea, sí, pero no. Ajá. Pues no sé. Está muy linda. Es... Es Katana de los Suicide Squad. Ajá, en serio es Katana. La película que a todos a nadie le gusta. Es Katana. Pero sí. Bocas palabras. Es mi crush químico y de mucha gente también. Ok, ok. ¿Y tú? Yo Victoria Newman. Es... 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 No sé. Es como una... Es como un tipo de mujer que me gusta. ¿No es porque se parece a Mia Khalifa? Nunca había pensado en eso, la verdad. Pero no sé. O sea, no sé. Simplemente me... No sé. Me gusta. Yo quiero dar algo curioso. Cuando estaba buscando imágenes de ella, la imagen que es como las primeras que sale, sale como una playera de League of Legends. Ah, sí. Por alguna extraña razón. No tengo idea. Ni yo. No tengo idea. Después investigué si le gustaba League of Legends y no encontré nada. Pero bueno. Tal vez hubo con Photoshop. ¿Cómo se llama la actriz? No, no sé si era la playera. Ah, la actriz se llama Claudia Dumit. Dumit. Y... Pues no sé. A mí me gusta mucho, en general. Me gusta... No sé. Está guapa. Para mí se me hace muy guapa, en general. Sí. Y bueno. Ahora, momentos favoritos. Momentos favoritos. Bueno, es que igual ahí sí me voy a tener que explayar más. Pero... Es una escena en el capítulo 2. Y más o menos el contexto es que es el cumpleaños de Homelander. Pero no es como su verdadero cumpleaños. Es el cumpleaños que le establecen los de marketing. Entonces ahí, pues lo que siempre hace es que llega con una chava que se va a aventar, que se va a suicidar. Le dice, hey, estudia de suerte. Este... Hoy vas a ser mi salvada diaria, ¿no? O sea, es... Vas a ser my birthday safe. Así es como le dice. Este, como mi buen acto de por mi cumpleaños. Y entonces ya... Y como dice, bueno, a ver, alejándote de la esta. Y este... Y así, ¿no? Pero justo en ese momento se da cuenta de que Stormfront se muere. Y entonces ahí como que... Bueno, aparece una noticia de que se murió Stormfront. Y él quería mucho Stormfront. Entonces como que se trastorna totalmente de lo que estaba... Su intención original que era salvar a la chava. Y le dice en pocas palabras de... Yo realmente no tengo un cumpleaños. Este... Ah, no. Lo empieza a decir. El cumpleaños de Jesús no es el 25 de diciembre. Eso era una fecha pagana. Y en la religión ahí es como este... Lo pusieron en esa fecha para que fuera como representativo. Es lo mismo conmigo. Este no es mi verdadero cumpleaños. Yo nací en un tubo de ensayo y he vivido toda mi vida así. Y entonces ya cuando se da cuenta de que se muere... Su como novia que es Stormfront... Dice... Ella no debió haber muerto. Ella era una buena persona. Era una diosa como yo. Y entonces ahí es cuando le dice a esta chava... Salta. Ya suicida. Y este... Ya no quiero. Ya no quiero. Ya no quiero. Y le dice... No, ya no hay opción. Aviéntate. Y entonces le dice... Oh, God. Please no. Le dice... Oh, Dios. Por favor, no. Y ahí es cuando dice la frase que me gusta de esta cena que le dice... No, no, no. No hay Dios. El único hombre en el cielo soy yo. Y pues es la verdad. Sí. Es que él se cree Dios. Ajá. Entonces, pues no sé. Esa escena me gusta mucho. Entonces sí hace que se aviente y todo. O sea, sí hace que se muere. Entonces hace que se muere. Ajá. Y no sé. Es una escena muy sádica y que da mucha cuenta de que él realmente es un... Está loco. Ajá. Esa es mi escena favorita de toda la serie. Ajá. Y bueno, la otra es en general el capítulo 6 de la tercera temporada. El Herogasm. En primer lugar porque es muy explícito. Pasan cosas extremadamente raras. Y la pelea que estamos viendo ahí, que es Soldier Boy, Butcher y Huey contra Homelander. Butcher y Huey con poderes. Butcher y Huey con poderes, obviamente. Porque hacen un compuesto B que es... Dura 24 horas. Dura 24 horas. O sea, cualquier persona común... Te lo puede inyectar. Y te da poderes. No sabes cuáles. Te da a los que caigan. Por ejemplo, a Huey. Por ejemplo, le tengo a teletransportarse. A Butcher le tocaron prácticamente los mismos que Homelander. Muchos que Homelander. Y pues, los de Soldier Boy nada más es... Soldier Boy según yo es muy fuerte igual. Pero es más fuerte que el promedio de superhéroes. Ajá. Es más fuerte, sabe pelear y es más rápido. Y es un arma nuclear. Y es un arma nuclear por lo que le hicieron los rusos. Ajá. Lo interesante de él es que cuando él estalla, también le quita los poderes. Permanentemente al otro superhéroe. Ajá. Hasta que se vuelve a inyectar otra vez con Puesto Boy. Sí, verdad. Pero bueno. Sí, esa pelea es muy buena. La coreografía es buenísima. Y cómo se coordinan todos para atacar a Homelander. Huey desnudo. Pues, en realidad es la mayor maderiza que manda a Homelander. Sí, no manches. Esa es la vez que lo vemos más vulnerable. Sí, sí. Ese es mi otro momento favorito. ¿Y tú? De hecho, se salva porque se escapa. Sí, se salva porque se escapa. Si no, ahí se hubiera muerto. Corre. O sea, corre. Básicamente. La mía primero es Infancia de Billy Butcher. Hay algo en la serie que Huey, cuando, por ejemplo, su tía de Butcher conoce a Huey, le dice que es la viva imagen de Lenny. De su hermano, de Lenny. De su hermano Lenny. Pero Butcher nunca había hablado de Lenny. Y pues Lenny es este niño de aquí. Y Lenny es el hermano menor de Butcher. Y pues Lenny siempre detenía a Butcher de matar a golpes a otra persona. A su papá, sobre todo. Siempre, ahí le dicen el canario, por ejemplo, que era el que le decía cuando ya tenía que parar. Y, pues, por escenas como Butcher, si necesitan a alguien así. Como Huey, que Huey sí le dice, oye, ya te estás pasando, ya es demasiado. Entonces, aquí vemos todo lo que vivió Butcher antes de comerse en el bastardo. Y, pues, su papá siempre le pegó, siempre le pegaba a su hermano. Siempre les pegaba a los dos, les gritaba a los dos. Y, pues, realmente, Billy siempre escondía a su hermano para que le pegaran a él y así. Pero al final lo abandona. Ajá. Y, pues, realmente el tough, el duro era Billy. Y, al final, Billy deja a su hermano, se va de su casa porque le dice que si se queda más tiempo va a terminar matando a su papá golpes. Y, pues, no le puede hacer eso a su hermano, no puede dejarlo eso. Y él ya iba a dar cáncer porque ya era mayor de edad. Y, pues, Lenny le dice que no va a aguantar él solo a su papá, no lo va a aguantar. Y tenía razón, no lo aguantó. Pero, pues, exactamente. Y, pues, Billy no le hace caso, se va y, pues, al final Lenny se autolesiona en extremo. Y, pues, en realidad siempre fue como... O sea, Butcher siempre cargó con la culpa de eso. De que su hermano se autolesione en extremo por su culpa porque lo dejó con su papá nada más. Exactamente. Así que, no sé, me gusta mucho eso de saber qué pasó antes de todo eso. Y, pues, su papá realmente... O sea, por ejemplo, en un episodio Butcher se mató al director de su escuela. De hecho, le dejó con una engrapadora. Sí, sí. Y su papá lo felicita por eso porque para su papá era convertirse en un hombre en eso. Y empieza a tomar y todo. Y, realmente, ahí lo que ves es que Butcher sí fue culpa de su papá lo que... Él es una buena persona dentro de Butcher. Pero se convirtió en una buena persona por culpa de su papá. O sea, su papá realmente creó al monstruo al final. O sea, por culpa de su papá. Porque, al final, hacen paralelismos en cosas que le gritó él. Él le termina gritando a Lenny y le termina gritando a Huyo. Y como toma, él toma. Y como golpea, él también empieza a golpear a la gente. Así que... Es un paralelismo que me gustó mucho. La otra es Amigos Imaginarios de Black Noir. Ya después descubrimos que Black Noir... Es esquizofrénico. Es esquizofrénico y tiene amigos imaginarios. Y mediante estos, sus amigos imaginarios hacen una representación enseñándote lo que pasó con el caporal con Soldier Boy. Y es como una minicaricatura. Es una minicaricatura muy sádica porque hay mucha sangre en la caricatura. Y ahí te enseñan que Payback, el grupo en el que estaba Black Noir y el caporal... Todos se unieron para... Todos se unieron para mandarlo con los rusos. Y que los rusos lo convirtieron en el arma nuclear, que ya habíamos mencionado. Entonces, no sé, me gusta mucho esa animación. Me gusta mucho, me gusta mucho. Está muy divertido. Y spoiler, al final matan a Black Noir y cuando se está muriendo nada más alcanza. No, salen todos sus amigos. Salen todos sus amigos imaginarios. Todo va a estar bien. A despedirnos y así. Muy triste, sí. A mí me daba risa volver a ver las primeras temporadas otra vez. Y pensar que Black Noir todo el tiempo estaba pensando ahí en sus amigos. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí. La otra es la última pelea en la torre. Eso, básicamente. Me gusta mucho la última pelea en la torre. Porque, a ver, ahí les va. Maeve empieza a pelear contra Homelander. Y Billy y... Y todos los demás contra Soldier Boy. Bulture, Styler. Starlight. Mother's Milk. Kimiko. Bueno, no. Mother's Milk nada más. Empiezan a pelear contra Soldier Boy. Y French y Kimiko están peleando con unos guardias abajo. O sea, es como una pelea simultánea. Y está muy padre. Me gusta mucho. Maeve, pues, saca como todo su coraje que tenía con Homelander. Porque sí le da una pelea justa, en realidad. O sea, sí. Hay una escena muy sadica en la que literalmente le mete el pulgar al ojo y se quita. O sea, a Maeve, pues, le quita y luego Maeve le clava un tornillo completo. No, le clava un popote. ¿Un popote? Era un popote de metal. Le clava con el popote, sí. O sea, completamente aquí y se queda como... Y se queda como todo sacado de onda el Homelander, ¿no? Pues ya, o sea, me gusta en general. Porque, de hecho, al final hay una escena en la que el plan de Butcher era tener a Soldier Boy para que matara a Homelander. Pero al final Homelander lleva a Ryan, que es el hijo de su esposa. Entonces, pues, no quiere que Soldier Boy haga todo su desmadre con su hijo ahí porque lo podía matar. Y al final, en una escena sumamente rara, tanto Butcher como Homelander le disparan a Soldier Boy, que es una alianza, pues, que realmente nunca esperas. Así que esa pelada me expuesta. Está muy buena la pelea, sí. Pero bueno, ¿habrá temporada favorita? La 3. Yo digo que es la que tiene los mejores momentos. Tiene exactamente eso que dices, la pelea, lo de los... Creo que todos sus momentos favoritos también están en la temporada 3. Ajá. Pues sí, es como... Yo creo que es la mejor temporada hasta ahorita. Es la que tiene como los momentos más locos. Ajá. Los que te dicen más de los personajes. Y sobre todo a Soldier Boy, que está bien rico. Digo, ¿qué? Ajá. Es chido. También eres un imbécil, pero... Sí. Bebois ha hecho muy bien que nos caigan muy bien los imbéciles. Los imbéciles. Ajá. En mi caso es la segunda temporada. A mí es la que más me ha gustado. Más que nada por Stormfront. Lo sé, es... Está mal. Pero a mí el personaje en realidad me gusta mucho. Este... Me gusta también la... Hay un... Hay un capítulo de un inicio en el que un vato, este... Pues... O sea, de lentes. Ve... El inicio es que todos los días escucha las ideas supremacistas de... Sí, es cierto. De Stormfront. Sí, 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 sí. Y todo el día las escucha, las escucha, las escucha, las escucha. Y es algo muy real. Me encantó eso. O sea... Sí, esa escena es muy buena. Le empieza a recordar y le dice, tenemos que detener a los racistas, tenemos que detener a los asiáticos, a los mexicanos, a todos los que tenemos que detener. Y él todos los días escucha eso. Todos los días. Escucha eso. Escucha eso. Es como la gente escucha las mañanas. Es que es como el discurso que toda la gente americana escucha todos los días. Y un día, este tipo que siempre le escuchó a ella, un día con un tipo que siempre veía en una tienda que pues es hindú, me parece, pues le empiezan a preguntar con un arma y le dice, eres un supervillano, eres un supervillano, por todo que todos los días estuve escuchando eso, y lo termina matando. Y es un reflejo muy real de lo que... De la sociedad actual. De lo que un constante discurso que está mal puede provocar a la gente a hacer cosas que realmente no, y que realmente cosas que no están bien, pero que tantas veces hacen que piensen. Y lo peor es que luego le echaron la culpa al vato y no a Stormfront. Exacto. Que era un discurso. No sé, me gusta mucho Stormfront, me gusta mucho la pelea que hacen contra Stormfront al final, me gusta todo lo de Becca, la muerte de Becca, y me gusta mucho. Y que al final pues ya, al final de esta temporada tienen controlado Homelander por un video en el que se ve como deja caer a un avión lleno de gente. Así que no sé, esta temporada a mi me gusta mucho. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué pasará en la cuarta temporada? Ay, es que no tengo idea. Mira, mi teoría es que obviamente Victoria Newman va a ser la principal villana, porque vemos cómo se va a convertir en la vicepresidenta de Estados Unidos. Ah, importante destacar, Victoria Newman, Victoria Newman, ella... Es una congresista. Es congresista, pero tiene poderes. Tiene poderes. Puede explotar la... Puede explotar las cabezas. Su poder es explotar cabezas. Así de sencillo, así de sencillo. Explota cabezas. Lo piensa, explota cabezas. O la parte del pueblo que ve como por cuando mata a su mejor amigo. Le explota la mano. Y ella su poder. Ve la mano y se le explota la mano. Luego le explota el brazo y ella le explota la mano. Es como un microondas cortotil también. Es un microondas cortotil. Es como la cabecilla de la empresa. Es muy bueno. Él sale en Breaking Bad. Y en Breaking Bad, ajá, es este... Gus Frink. Ese güey actúa muy bien. Actúa súper bien. Sí, actúa muy bien. Es un negrito que... ¿Sabes que ni siquiera es latino? Es de Dinamarca. Es de Dinamarca. Y lo ponen a hablar español en Breaking Bad. ¿Ah, sí? Sí, no habla nada en español. Pero sí, en pocas palabras, ella ahora va a tener el control de todo. Y pues va a ser la mayor amenaza de la temporada. Y también lo que espero ver es una revancha de Homelander contra... Contra Butcher. Ok. Que pues sí, ya lo tienen pendiente. Lo dijeron al principio de la tercera temporada. Que al final lo que va a pasar es que ellos se van a terminar matando a golpes hasta que alguien quede primero. Sí, sí, sí. No sé cómo Butcher va a sobrevivir porque al final de la temporada vemos cómo pues literalmente tiene un tumor en la cabeza y le quedan 18 meses de vida. Lo del compuesto de temporal, también es importante mencionar que te hace que tengas secuelas en la cabeza. Te hace tumores. Y pues al final a Butcher le dice que tiene 18 meses de vida. Así que tiene que matar a Homelander en 18 meses. En 18 meses, ajá. Así que sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú? Yo en mi caso tengo... Primero van a despertar a Sutter Boy. ¿Otra vez? Yo creo que ya no... Es que fue un hitazo Sutter Boy. O sea, Amazon sería muy imbécil si no lo revió. Lo tienen que traer de vuelta. Lo tienen que traer de vuelta a fuerzas porque la gente... Lo amo. Yo también lo amé, obviamente. Amazon lo va a tener que traer. Yo creo que lo van a traer para una pelea final, para unos últimos dos episodios en los que maten a Homelander al menos. Yo creo que... Yo creo que lo necesitan para notar Homelander, yo creo. Si no, no creo que lo puedan notar. No sé. Pero yo sí creo que tiene creencia. Es forzoso creencia. Luego el hijo de Homelander creo que ya se va a hacer completamente malo. Porque al final del último episodio, cuando le lanzan una lata y le dicen fascista al hijo de Homelander... Homelander lo mata. Mata a un civil. Mata a un civil, ajá. Y él se pone feliz. Y él como que se le... Se le sale una sonrisa cínica. Entonces es como... O sea, la gente empieza a celebrar eso. Es lo que él mencionaba. O sea, Homelander mata a un civil y la gente lo empieza a celebrar. Sí. Porque era de la oposición política. De hecho, esto ya te lo había dicho fuera de cámara. Donald Trump una vez hizo una alegación que dijo, si yo voy a una calle y más de una persona con una pistola así ya manormada, la gente seguiría votando por mí. O sea, es una analogía exacta. Y de hecho, termina simplemente en él... Sonriendo. En él sonriendo. O sea, se le empieza a dibujar una sonrisa igual como la de su papá. Y al final ya no tiene mamá tampoco. O sea, terminó igual que Homelander. Es cínico otra vez. Y de hecho, hay una canción que se llama I Can't Do Anything. Se llama Final. Y es del compositor Christopher Lenners, que es el compositor de toda la serie de Boys. Y ese final es como una música clásica acá y es muy... Da mucho miedo. O sea, ahí nada más se centra en los ojos y en la sonrisa de él, de que va a ser igual que su papá al final. Ajá. Y pues al final yo creo que lo difícil de la siguiente temporada es que... ¿Cómo vamos a hacer que vuelva a ser One? O... Yo siento que si alguien lo va a matar creo que va a ser... Es que se parece a mi primo porque hace videos de YouTube de Lego. Literal, en la segunda temporada aparece haciendo videos de Lego. Sí, sí, sí. Y es bien feliz ahí con su mamá y su mamá. Ey, vamos... Ahora hice un video de stop motion de Lego y después lo vemos así literalmente siendo un cínico asesino. Es que su mamá lo dijo. Yo quiero crearlo como un niño normal. Quiero que sea un niño normal y no quiero que sea... En la segunda temporada Homelander lo va a visitar y lo avienta. Ah, sí, sí, es genial. Homelander quiere que le actives sus poderes y un día le dice, ya es a la que vueles. Le dice, no, papá, no quiere. Le dice, me dijiste papá. Y lo avienta así del techo. No vuela, obviamente, pero no le pasa nada porque sus huesos no les pasa nada. Pero sí, yo creo que sí se va a hacer. Y la otra, siento que va a ver como una guerra civil, por así decirlo. O sea, guerra civil en cuanto a que siento que la gente que la aplaudió a Homelander que mataron civil... Ah, ya. Va a ser como una guerra de ideologías. De entre personas igual. O sea, que al final yo siento que Wiltshire o Kimiko ya no van a estar matando guardia de seguridad. Van a estar matando gente supremacista a ese extremo. Y eso se me hace también muy interesante que creo que estaría padre que lo tocaran. Una guerra ahí fuerte de ideologías supremacistas. Porque lo que vemos es que Starlight o Annie ahora es la líder de masas de los que están en contra de los superhéroes. Es como el símbolo de los que están en contra de los superhéroes. Y los otros que son así, o sea, es... De hecho, el que al civil que mató a Homelander traía una playera de Starlight. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pero, o sea, los otros son así, con la bandera americana, acá pura gente franca. De hecho, es muy chistoso porque en esta escena sale un brother con cuernos de vikingo, como pasó en el Capitolio de Estados Unidos en 2020. Así que está muy buena la serie. Ajá. Pero bueno. ¿Cuánto le das de calificación? Yo le doy un 9.5. La neta. Se me hace una de las mejores series que he visto. Me divertí mucho. Me reí. Me hizo reflexionar sobre la sociedad. Y me... Ajá, sobre todo me hizo acariñarme de los personajes. No sé, es una muy buena serie. Le doy un 9.5 en general, ¿y tú? 9.3. Tiene muy buen desarrollo. Tiene... Es muy buena serie. Está muy cerca de ser... Pues sí. De las mejores series. De las mejores series. De las mejores series que tiene Amazon Prime ahorita en su catálogo. Bueno, es que de Amazon Prime, yo creo que sí es la mejor que tiene. Probablemente sí. No cuentes de Office. O sea, yo sé que te gusta mucho de Office, pero yo se me hace mejor esta. Sí, sí. Y es la que ahorita realmente le está poniendo números a Amazon Prime. Ajá. Sí, está muy buena. Ya hay cuarta temporada. Confirmadísima. Compra el 2026, yo creo, porque se tarda en cada dos. Sí, sí. No, la verdad es que en 2024 ya. ¿En 2024? Dos años. Dos añitos. Así que, pues ya. O sea, vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Espero les haya gustado mucho, espero que hayan disfrutado mucho. Si han visto The Voice, pues espero que hayan disfrutado el video. Espero que hayan disfrutado el video. Es que sí nos hayas entendido, sobre todo. Sí. Porque nos desviamos un poquito. Pero la serie también se desvía, entonces... Sí, si no has visto The Voice, pero te llamó la atención por lo que dijimos, véanla. Está en Amazon Prime. Son ocho episodios por temporada. Y si no está en Amazon Prime, está en Cuevana siempre. Ajá. También, lo puedes ver ilegalmente. Lo puedes ver en páginas ahí... Turbias. Turbias. Solo no la veas en español. Sí, no, no, no. Como dijimos, estuvimos diciendo las traducciones. Ahí viene audaz. Ahí viene audaz. El vengador. El leche materna. Noctámbulo. El farolero. Es como... No son las mejores traducciones. No, para nada. Son muy malas traducciones. Pero pues ya, ¿no? Pero ahí están los siete. Los siete. Y pues nada. Ah, bueno, aquí están los siete originarios, como habíamos dicho. Starlight. El Profundo. Queen Maeve. Homelander. Black Mirror. A-Train y Translucid. A-Train y Translucid. Que es el invisible. Así que, pues nada. El final de Translucid también está bueno. Ahí véanlo. Si les da curiosidad, véanlo. Ah, y otra cosa que no mencionamos. La banda sonora de la serie. Ah, sí. También tiene... Tiene muy buenas canciones. Esa banda sonora. Muy buena banda sonora. De la mano de Kiwi, sobre todo. Sí, sí, sí. Son sus gustos musicales. Son sus gustos musicales. Pero bueno. Espero lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que nosotros fuimos Axel y Dam en el lavadero. Donde se sacan los trapitos al sol. En este caso, Mariano y Dam. Pero bueno. Espero hayan disfrutado. Hayan disfrutado igual a Mariano. Su participación realmente. Y pues nada. Espero hayan disfrutado el video. Y nos vemos en otra ocasión. Y pues nada. Les mando un abrazo. Agarrón. Siempre, siempre. Con Censuaco. Ahí se ven degeneradosos. Y 3 Y 8 Y 7 Y 10 10 Y 10 Gracias.